Señor aquí, señor aquí, señor aquí, señor aquí, señor aquí, ahí, ahí, aquí, 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 señor aquí, vamos a ponerlo aquí, permiso, vamos para allá, vamos para allá. Ahí, señor, ahí, permiso. Ahí, ahí, está bien ya. Estamos listos, estamos listos, señor. Miguel, estamos ahí los. Estamos los mismos, señor. Señor Tomás, ahí mismo, de frente, señor Tomás. Estamos listos, señor. Silencio. Silencio. Que callas eso, para que nos lo entendamos. Estamos listos, señor. En la madrugada de hoy, suponemos, ocurrió un sabotaje. Entendemos nosotros que fue un intento de sabotear el proceso con el robo de dinero que estaba destinado para los miembros de los colegios electorales. Se está haciendo la debida investigación. Ya la Junta Central Electoral está enviando para reponer los robados. Aquí ustedes ven que están el general de la policía, que es también general de la policía electoral del municipio de Santiago. Están haciendo las indagaciones conjuntamente con el magistrado, el operador fiscal. Están los jueces titulares que me acompañan. Está la secretaria de la Junta, que es la administradora. Y se está haciendo el levantamiento del lugar para determinar cuántas fueron las personas y de dónde procedían esas personas. Porque, al parecer, violentaron alguna puerta que da a la parte exterior del edificio. Todavía no tenemos el mundo exacto de los robados. Pero, en general, si ustedes quieren, les puede dar algún tipo de explicación de cómo van las investigaciones. ¿Y el final, presumably, lo que no se hicieron? No, todavía no sabemos. Se está haciendo la evaluación para determinar qué cantidad se robaron. Se habla de cerca de 40 millones. Cerca de 40 millones, es cierto. No, no. ¿Qué cantidad de dinero mandaron para los trabajos ayer cuando se reunieron en la capital? Todavía no se había inventariado el monte. Por eso no sabemos qué. Eso lo saben en la capital. ¿Es verdad que hace varios días sabotearon también las líneas? ¿Un área de cables? Sí, hace una semana que se robaron varios pies de alambre de un subterráneo que hay aquí. La Junta tuvo que reponer inmediatamente. Y suponemos que ya a partir de hoy, ante esto, se va a reforzar la seguridad en torno a esto. Estamos trabajando ya normalmente en la entrega de las credenciales a los miembros de los colegios. Esperamos terminar en ese proceso en el día de hoy y el dinero está destinado para la entrega a los miembros de los colegios. Y eso se hace el sábado y el domingo. ¿En qué interfiere este robo? ¿En qué interfiere en el proceso de la reducción? No es nada, absolutamente nada, porque ese dinero es para pagarlo sábado y domingo y la Junta ya va a enviarlo en el día de hoy. O sea, que no hay ninguna interferencia. Todo el proceso continúa normal. O sea, ¿qué califica el hecho como un atentado? Suponemos que fue un atentado, un sabotaje, porque no puede ser un robo común. ¿Detenido sospechoso hay? General, ¿cuánto detenido? General, ¿cómo va el proceso de investigación? ¿Cómo va el proceso de investigación? Silencio, ¿cuánto detenido hay? ¿Cómo va el proceso? Silencio. ¿Cómo va el proceso, Dipré? Muy buenos días, en nombre de la Policía Nacional. Tal y como usted dice, estamos en el proceso de investigación de la escena, haciendo los levantamientos con la policía científica. Y después, a través del Departamento de Relaciones Públicas, poderle emitir una opinión, estamos haciendo los levantamientos, y en espera de nosotros terminar, culminar los levantamientos y recibir la denuncia para poderle darles por menores. ¿Hay algún apresado? ¿Hay algún apresado? ¿No había vigilancia? Por supuesto que había vigilancia, y se reforzó también la junta. ¿Y esa gente están detenidos vigilantes? ¿Hay algún apresado? Estamos en el proceso, estamos haciendo los levantamientos, se están entrevistando alguna que otra persona, hay que esperar, no adelantarse al acontecimiento en virtud de que la naturaleza no da azarte. Es todo un proceso. General, ¿se forzó alguna puerta a los militares de la Policía Electoral? ¿Están presos porque son la gente que custodiaban la cosa? Están detenidos para fines de investigación. Al fiscal, magistrado, magistrado, ¿qué usted piensa de todo esto? Silencio, silencio. Magistrado, ¿qué usted piensa? Silencio. Silencio. Miren, nosotros garantizamos que vamos a dar con autores. Se está haciendo el levantamiento. ¿Sabe que cuando ocurre un hecho, lo primero que hay que hacer es el levantamiento de la escena de ley? Inmediatamente se lo informo, estamos aquí, ustedes ven, que están las máximas autoridades de la ciudad, como nuestro equipo trabajador. Lo que tenemos que hacer es darle una respuesta pronto a la sociedad de este hecho. Y como ya lo decía, don Jaime Tomás, ellos penetraron por una puerta exterior y penetraron dentro de la tumba. De las investigaciones, ustedes saben que es secreto, porque es lo que necesitamos dar con los autores. Pero, felizmente, esto no va a entorpecer nada, porque solamente lo que se trajeron fue el dinero, como lo decía don Jaime, de pagarle a los jóvenes que trabajan. ¿No hay alrededor de 30 millones de pesos? No sé, imagínense, si él no sabe la cantidad, menos nosotros. Ya él dijo que eso lo sabe en la Junta Central Electoral. Pero, lo de nosotros es apresar a los culpables y tratar de dar con los que cometemos. Entonces, hay cuatro detenidos. ¿Cuáles cuatro detenidos? Que si hay detenidos. Cuatro detenidos. Mire que eso se... Él le dijo que hay detenidos por los militares. O sea, cuatro. Sí. Se están investigando, estamos investigando. ¿Cuándo fue que sucedió en esto? Posiblemente, posiblemente, ellos se dan cuenta, fue ahora, cuando llegaron en la mañana. O sea, la hora de leche exacta, no se sabe. ¿Dónde está el periodo de imaginar lo que se puede ver si está? En el interior de la Junta, no sé, estamos trabajando. Estaba dentro de la Junta. No está bien. No, gracias. Ahora está en el tronco. Que usted pueda. Nada más un avance tú, yo necesito. Que me dé el corte de... ¡Suscríbete!